Porque es que ya ahora sí se conectó con nosotros el concejal Daniel Briseño y pues quiero saludarlo inmediatamente para que nos cuente más detalles, por favor, concejal, de lo que usted encontró con respecto al contrato del pastor Alfredo Sá. Ahí ya estábamos mostrando unas evidencias que usted puso a través de su cuenta de X, pero seguramente usted tiene muchos más detalles frente a este corbato, a este contrato que es que pues muchos ya están llamando como un contrato corbata. Hola, Paola, un saludo para ti y para el pastor Alfredo Sádez, para todos los que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nada, yo como lo dije ayer en mi cuenta de X y lo vuelvo a reiterar aquí públicamente, yo tengo algo muy claro y es que yo actúo bajo las evidencias y lo que aquí es documentos. Y tiene razón el pastor Alfredo Sádez, hoy no tiene ningún tipo de contrato porque afortunadamente para este país tuvo que renunciar y se le cayó la entidad que querían crear, que era no más, sino un nido de burocracia. Eso era lo único que querían crear ayer en la ojira. Pero entonces nos pusimos a revisar porque es que el pastor Alfredo Sádez es una persona que se la pasa señalando a todo el mundo y él cree que tiene la autoridad moral y que es la persona que moralmente es más superior en Colombia, en este país. La tengo aquí. Cuando revisamos las cuentas del pastor Alfredo Sádez, no sé si el pastor me deje hablar. Diga, pero no es que la crea, la tengo. El que está en un nido de rata es usted, no yo. Usted hace un partido que es un nido de rata. Pastor, permitamos que el concejal termine y ya le doy la palabra. Y el pastor puede llamar al centro democrático como quiere, él está en todo su derecho y claro que el centro democrático tiene gente cuestionable y gente que se tiene que ir a la cárcel y yo lo he dicho, como lo tiene el pacto histórico también, como el pacto histórico tiene a Benedetti, a Roy Barreras y demás. Y yo por eso no estoy diciendo que Alfredo Sádez es un ladrón y se lo digo aquí, pastor, yo a usted nunca lo he acusado de ladrón, yo a usted lo sigo acusando de ser una corbata del Estado, que son dos cosas totalmente distintas. Y lo hago bajo la evidencia. Y es que cuando revisamos los informes, los tres informes que usted mismo le presentó a la unidad de gestión de riesgo, que por cierto, tiene un régimen en donde no podemos ver, en donde no podemos acceder a estos documentos de manera pública. Duramos meses tratando de acceder a estos documentos. Encontramos en primer lugar que sus informes son extrañamente iguales a los de otro contratista que se llama Andrés Santiago Esquivel, que a reuniones a las que usted asistió, en las que estuvo presente, con los que le cobró los honorarios a los colombianos, usted no aparece en esas mismas actas que usted mismo anexa. Gracias. 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 Gracias.